vamos a ver como me toca porque antes cuando he estado jugando pues siempre como monitor pero ahora le he puesto los dos o sea que no tengo ninguna preferencia y aquí si me puede tocar Jason a ver qué tal vale vamos a ver a qué le toca a Jason a mí desde luego no pues vamos a ir vale me tocó en el quinto pinaco comparado con los demás gracias anda que como Jason esté por aquí no hay nada por aquí este es un palo no me interesa vamos a ver aquí vale un mapa pues yo creo que aquí no hay más nada así que me la aspiro me voy a esa que está ahí vamos a intentar buscar algo útil por favor ya tengo mapa pues nada vamos de aquí donde hay una ventana para salir no ha matado a nadie de momento caray adiós adiós ahora es que me doy cuenta vamos a meternos aquí para regenerar esta mina esto yo no lo manejo todavía nos vemos en títulos ya 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 Estaría genial Encontrar A Jason El jersey Yo nunca lo he encontrado Molaría un montón ¿Dónde estoy, por cierto? Me estoy quedando aquí Y no es cuestión Quiero irme por aquí Esta ya la he visto Quiero irme más por aquí Básicamente para encontrar A ver si encontramos ¡Caray! Qué rápido Me he encontrado Para llamar a la poli Genialísimo Voy a meterme aquí Yo creo que mejor cambio Esto por esto Mis compas me han dicho Que las armas afiladas Son mejores Así que Vamos a hacer Caso a los veteranos Vamos a ver Caray Vale, aquí está la batería Pero Estoy en el quinto pino De pronto la batería Ahora sí puedo No sé si llevarla Me venga Me voy a arriesgar Aquí no hay nada No Vale Aquí no hay nada Vale, una suiza Genialísimo Si me pilla Jason Al menos Puedes salvarme De la primera Vamos a Por si acaso El problema es que ¿Cuántos ha matado Jason? Ya A 3 de 7 Vale Vamos a soltar Aquí Caray Qué mala suerte Tengo yo Con las cosas En serio Vale Vale Vamos aquí Vamos a dejar Las dos cosas Aquí Pues de pronto Cuánto Cuánto queda para la policía No sé si Quedamos 1, 2, 3, 4 Vivos No sé si arriesgarme Soy una Soy una paleta Este medio Es un normalillo Que no para de Hacer ruido Genial Genial Encima me lo atraen Hacia aquí ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo me largo de aquí Que estos tíos Son unos paletos Me han traído a Jason Aquí, en serio No voy a llegar ni de coña Por supuesto Estos de ellos están Son lejísimos En serio Y Jason va por los que iremos Los que intentamos huir Obviamente Por lo menos yo lo haría Vamos a intentar recuperar esta mina Poquito a poco Y pegarnos un super sprint En cuanto podamos Vamos a pegar un poquito De carrerita aquí Capaz que el hijo de su madre No se está esperando allí Lo suyo sería Que no me pillara Hasta llegar Porque tengo una suiza Entonces podría escaparme De él si me pilla Pero no Si me pilla dos veces Eso es lo malo Hombre, ahora también Tengo un arma En la mano Vamos a intentar Me voy Hasta luego ¡Suscríbete! Vale, escapamos Escapé La verdad es que me salvé Básicamente por mi personaje Que tiene muchísima velocidad Es un desastre reparando Mami Panda, era la última que quedaba En serio Escapado Vale Pues nada Logré escapar No recibí daño Por parte de A ver, a ver Asfixiado Hemos subido dos Y mató La verdad es que Casi se pega Uno completito En fin Vale, la verdad es que Me ha gustado Un montón La partida De hecho Voy a seguir jugando Esperemos Esperemos que no haya Ningún simpático Aquí Por cierto Vamos a ver Los niveles Que yo Vale Este es jovencito Este que es Este también Bueno Este ni tanto Pero por lo menos No es Este también Esta Este Si Pues nos quedamos aquí Pues nada compañeros La primera partida En la que me voy A pata Ya yo había grabado una Pero no No me salió Muy bien Vale Ya sabéis Que uno no puede controlar Pues los trolleos De la gente Ni el nivel de trolleo Entonces Las partidas a veces Se hacen un poco incómodas Y ese tipo de partidas No las subo Vale Porque sería cuestión De divertirse Y no de sufrir Pues nada compañeros Espero que os haya gustado Este video Dale a like Si os ha gustado Suscribiros al canal Y ya nos vemos Vale Gracias